Hola chicas, ¿cómo están? Miren qué belleza les traigo hoy Es un punto olas Este es el lado derecho del tejido El lado revés Aquí tejí tres motivos a lo ancho Y tres motivos a lo alto Este es el esquema El esquema con el significado de los símbolos Voy a dejar en mi blog, link que pueden ver abajo de este video Fíjense que en el esquema Están indicadas todas las vueltas Vuelta 1 se teje desde aquí hasta aquí Vuelta 2 se teje desde aquí hasta aquí ¿No? 3 desde aquí hasta aquí No se equivoquen que por ejemplo la vuelta número 7 Y todas las vueltas impares se tejen desde aquí hasta aquí ¿Por qué? Porque aquí por ejemplo hay 4 puntos Y aquí hay 3 puntos Para que no se equivoquen Entonces en el esquema están indicadas todas las vueltas Y hay que tejerlas como están indicadas No como se nos presentan como siempre También quería decirles que el motivo Se repite con los puntos entre las flechas Y estos son los puntos del borde Y este es el motivo Aquí por ejemplo tuve que montar 44 puntos 14 puntos por 3 Multiplicamos Son 42 Y más 2 puntos del borde Para tejer vamos a empezar montando Tengo 14 puntos del motivo Más 2 puntos del borde Aquí tengo 16 puntos Y vamos a empezar por la vuelta número 1 Y la vuelta número 1 se teje con todos los puntos Al revés Punto del borde Y vamos a tejer todos los puntos Con el punto al revés Así tejen toda la vuelta hasta la final Con el punto al revés Vuelta número 2 Tejemos primer punto del borde Lo pasamos de una aguja a la otra Y la vuelta número 2 se teje con los puntos al derecho Toda la vuelta Junto al derecho hasta terminar la vuelta Vuelta número 3 Todos los puntos al revés Vuelta número 4 Vuelta número 4 Primer punto del borde Y tejemos todos los puntos Con el punto al revés Hasta terminar toda la vuelta Vuelta número 5 Primer punto del borde Disminución simple Para esto pasamos sin tejer Un punto de una aguja a la otra El siguiente punto lo tejemos con el punto al derecho Y deslizamos el punto que no tejimos Introduciendo la aguja izquierda Aquí adentro Sobre el punto tejido Cinco puntos al derecho Y ahora viene Seis puntos Que tenemos que tejer en este lugar Ven aquí Aquí tejemos Introduzco la aguja aquí adentro Con esto vamos a formar Estos agujeritos Ven Introducimos la aguja aquí adentro Y tejemos Seis puntos Tres puntos Tres puntos al derecho Y tres puntos al revés Punto al derecho La lana va adelante Introduzco esta aguja aquí por atrás Para hacer el punto al revés Para hacer el punto al revés Punto al revés Punto al derecho Lana por delante Esta aguja va aquí por atrás Y hacemos Punto al revés 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 ¿Cuántos puntos hicimos aquí? Uno 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 5 puntos al derecho Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho Y último punto del borde al revés Vuelta número 6 Primer punto del borde 2 puntos juntos al revés Tomamos 2 puntos en vez de 1 Tomamos 2 14 puntos al revés Y ahora tejemos 2 puntos juntos al revés Pero retorcidos Para esto pasamos la lana delante del tejido Con la aguja derecha Introducimos por detrás Aquí por debajo Primero el segundo punto Y también después el primero 2 puntos Y estos 2 puntos se tejen Así al revés Y punto del borde Vuelta número 7 Primer punto del borde 2 puntos juntos al derecho Inclinados hacia la izquierda Pasamos un punto de una aguja A la otra sin tejer El siguiente punto lo tejemos al derecho Y deslizamos el punto que no tejimos Por encima del punto tejido 4 puntos al derecho Lasada Punto 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 derecho Lasada 3 puntos al derecho 8 y 2 puntos juntos al derecho último punto del borde vuelta número 8 punto del borde 2 puntos juntos al revés 16 puntos al revés lazada también se teje al revés en las lazadas al revés y ahora tejemos estos dos puntos juntos al revés retorcidos pasamos la lana por delante del tejido introducimos la aguja derecha primero por atrás aquí primero por el segundo punto por el primero tejemos estos dos puntos al punto del borde vuelta número 9 punto del borde dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda pasamos un punto sin tejer de una aguja a la otra el siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos este punto por encima 14 puntos al derecho 15 puntos al revés 15 puntos juntos al derecho 18 15 último punto del borde tejemos a través vuelta número 10 punto del borde dos puntos puntos al revés 12 puntos al revés y estos dos puntos tejemos al revés retorcidos tomamos estos dos puntos por atrás los tejemos al revés y punto del borde este fue la última vuelta del motivo la vuelta número 10 y después la vuelta número 1 empezamos a tejer por la vuelta número 1 y va saliendo este motivo nosotros tejimos un motivo solo también olvidé decirles por las dudas para que presten atención que en el esquema del tejido estos símbolos que no tienen nada digamos estos cuadraditos en blanco significa que no hay punto o sea no tienen que contarlos esto que aquí no hay punto bueno eso fue todo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias.